¿Qué es la policía? Este alcoholizado, se remite aquí a los separos municipal llegando aproximadamente a las 5 con 6 minutos de la mañana y quedando en libertad aproximadamente a las 11 con 5 minutos aquí de lo que es de Barandilla, cumplí con su falta, básicamente la falta fue alterar el orden público y encontrarse ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública. El certificado médico arroja que si se encontraron en un estado de intoxicación completo, ya a las 11 que ya el joven se encuentra más tranquilo, se le da la libertad, sale de Barandilla y aproximadamente a las 1 y media de la tarde nos llega un reporte de parte de un elemento de protección civil, al estar haciendo el recorrido en lo que es el antiguo camino de marfil, donde reporta a un joven ya sin vida suspendido en un árbol. Se le da aviso al Ministerio Público, la policía municipal acordona el área para preservar todos los indicios que se puedan generar del tema, y bueno pues llegan los peritos al Ministerio Público, le hacen el levantamiento del cadáver y es lo que tenemos ahorita por el momento. ¿Cuándo el joven fue suicidio esto? Bueno, ya es un tema de la Procuraduría, comentarles es importante que la Procuraduría ya nos solicitó los videos, tanto de ingreso a Barandilla como de la salida, los audios donde piden ayuda de parte de la Central de Emergencias, mismos que ya se les proporcionó, y bueno ya la Procuraduría podrá indicar cómo tiene catalogado el evento, que en un inicio y como se mantiene y dadas las características del hecho, pues se puede catalogar como suicidio. Cuando el joven llega aquí, ¿ustedes dieron aviso a las autoridades universitarias, digo por ser un estudiante de excelencia, que viene de otro país y que bueno estaba tomando un curso de la Universidad de Guanajuato, tuvieron acercamiento con las autoridades universitarias? En ese momento no sabíamos que era estudiante, no traía acreditación de estudiante, traía su portaporte de Colombia, así se asentó en el acta. Nosotros tenemos conocimiento que es estudiante ya un día después de sucedido los hechos, y en ese momento no teníamos conocimiento. ¿Él no les dijo que era parte de la comunidad? ¿Y la UG ha buscado acercamiento con ustedes? Nos solicitó información, lo mismo que les estoy comentando a ustedes se les proporcionó a ellos. ¿Pero hasta cuándo? ¿Cuándo fue que solicitaron ellos información? Un día después del hecho. ¿Estos reportes aparecen en el parte informativo? ¿No trata de ocultarse este hecho? No, en el parte que se les envíe a ustedes, ahí viene. Gracias compañeros. Una persona alcoholizada, se levanta un certificado médico, donde se acredita que está intoxicada, se ingresa a barandilla tanto por resguardo, inclusive de él mismo, al encontrarse en vía pública alcoholizado, y aquí, bueno, pues se les da, inclusive los alimentos, se le da la atención médica, y ya cuando se encuentre en condiciones, se le da la atención médica. ¿Compañeros de él no vinieron a buscarlo? Porque entiendo que... Vinieron a buscarlo ya por la tarde, ya una vez que se encontró a la persona suspendida, repito, no tenemos conocimiento que era estudiante ni nada más, vinieron a preguntar por él, se les dio la información. Pero si yo no mal recuerdo, la persona suspendida se encontró un viernes. Es el 30 de junio. Pero fue... Vienen el parte, ¿no? Vienen el parte de novedades. O sea, el parte que se les mandó, ahí viene la información, en ningún momento se trató de ocultar, al contrario, es un hecho que lamentamos obviamente, pero se trata de un suicidio, o sea, no es nada que competa la policía municipal como tal, se hace un descubrimiento, se acordó en el lugar para poder preservar todos los indicios, y la Procuraduría pues hará la investigación correspondiente. ¿Al momento que se encuentra el cuerpo, traía su pasaporte para...? Sí, de hecho traía las pertenencias, traía sus pertenencias a un costado, la mochila que traía joven la tenía a un lado, y se acreditó lo del pasaporte. ¿Se descalifica que haya sido agredido? Pues, por este momento, lo que yo tengo como policía municipal, que es un suicidio como tal por las características que se presentan, las pertenencias se encontraban a un costado del joven, y bueno, pues ya la Procuraduría investigará, del resultado del peinado de las investigaciones que hicieron de la zona, pues ya podrá deslucidar, si se trata de alguna agresión o de suicidio, lo quito por las características, todo parece indicar que son un suicidio, pero bueno, nosotros como policía municipal preventiva no tenemos ya también acceso a la investigación. ¿En la atención psicológica no salió nada? ¿O sea, no puede dar indicios de tiempo? No, 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 se le dio la atención médica y demás, no salió ninguno de todo eso. ¿Sus amigos no vinieron a recogerlo? O sea, se le... ¿Vinieron a preguntar si tenemos a una persona detenida con ese nombre, y se les dio la información que había estado una noche anterior, y que había salido a las once de la... ¿Cuál es el nombre? Pero si el joven llegó a las cinco y media, ¿por qué lo dejan salir a las once de la mañana? Pues el bando de policía y buen gobierno te establece sanciones, ya sea económicas o de... Hasta por treinta y seis horas, dependiendo de la falta, el encierro que puede estar aquí supo. Pero cinco horas fueron suficientes. Digo, si en el certificado médico decía que venía totalmente intoxicado, ¿cómo lo dejan salir a las once de la mañana? El juez calificador tiene dentro de sus facultades determinar la sanción, dependiendo de la gravedad de la falta. El juez calificador determinó que ese tiempo era el idóneo, y que la persona ya no se encontraba en estado alcohólico. Cinco horas. ¿Tienes un poco de su chamba? ¿Perdón? ¿Puedes hacer el muchacho? Oíte otro paso.